11 destinos llega a una joya entre montañas en el occidente del país. Cuna del buen café y con una amplia oferta gastronómica. Bienvenidos a Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán es conocida como la Sultana de Occidente y forma parte del distrito turístico Ruta Lencamaya. Con sus calles empedradas llenas de historia, esta ciudad le da la bienvenida a sus visitantes. Con un clima agradable y el aroma a café por todas partes, este pueblo con encanto te invita a explorar sus montañas, disfrutar de la naturaleza y recorrer sus capitales. Estamos en la capital del buen café. En este caso tenemos un tour de café del cual puede disfrutar en familia. Puede venir a aprender mucho con nosotros, desde lo que es la siembra hasta la taza. El café producido en Santa Rosa de Copán tiene calidad de exportación, pero nada se compara a la experiencia de tomarse una taza preparada por un barista profesional. En el pueblo encontrarás alrededor de 40 cafeterías. Además de su historia y gastronomía, Santa Rosa de Copán también tiene una oferta de ecoturismo. Que sin duda te hará sentir más cercano a la madre naturaleza, con una experiencia diferente. Santa Rosa ofrece destinos ecológicos y de agroturismo. Podrás visitar las fincas, montar a caballo y realizar una cabalgata por la Hacienda Montecristo. Además, si buscas compartir tiempo en familia, alimentar a los terneros será una hermosa experiencia. La aventura no puede faltar. En Santa Rosa de Copán podrás practicar deportes extremos, como el rapel y escalada. Los guías certificados te enseñarán desde cero cómo descender una roca con 40 metros de altura. Acabo de encontrar un nuevo sinónimo para Santa Rosa de Copán y es adrenalina. Eso es lo que acabo de vivir. Muy contento de que estén acá y que tengan ese concepto de Santa Rosa de Copán. Porque si bien es cierto, somos esa ciudad tranquila y señorial, como lo dice nuestro himno, pero también somos adrenalina pura. Ustedes tienen aquí quizás una de las mejores áreas a nivel centroamericano para la práctica de deportes de aventura. Rapel, escalada, libertud, incenderismo, aviturismo, camping. Así que Santa Rosa de Copán les espera este verano 2022. Para aliviar los nervios tendrás que probar los ticucos, totopostes, chanchita horneada, loro, cochilate y licor de café. La riqueza gastronómica en el occidente del país es inigualable. Si decides quedarte, no puede faltar un buen descanso. La oferta hotelera de Santa Rosa es bastante amplia y podrás elegir entre casi 50 hoteles. Nos ha encantado conocer estos sitios en el occidente del país, Darío. Es por eso que Santa Rosa de Copán es uno de nuestros 11 destinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!